Amor a Cristo, Dios divino rey y a los pueblos por siempre su ley su nombre suene de un otro confín su imperio no tendrá fin que juramos rey divino tu fe santa difundir enseñanos el camino que debemos de seguir Amor a Cristo, Dios divino rey y a los pueblos por siempre su ley su nombre suene de un otro confín su imperio no tendrá fin queridos hermanos y hermanas después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la cuaresma con obras de penitencia y de caridad nos reunimos hoy para iniciar con toda la iglesia la celebración del misterio pascual que nuestro Señor Jesucristo vivió, es decir, su pasión y su resurrección para consumar este misterio el mismo hizo su entrada a Jerusalén su ciudad por eso conmemorando con fe y devoción esta entrada salvífica sigamos al Señor para que participando por la gracia de los frutos de su entrega tengamos también parte en su resurrección y en su vida oremos Dios Todopoderoso y Eterno santifica con tu bendición estos ramos para que nosotros que seguimos exultantes a Cristo Rey podamos llegar por Él a la eterna Jerusalén por Jesucristo nuestro Señor Amén y ahora queridos hermanos dispónganse a escuchar la lectura del Santo Evangelio según San Mateo cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Beftague en las proximidades del Monte de los Olivos Jesús envió a dos discípulos con este encargo vayan al poblado de enfrente al entrar encontrarán una burra atada con un borrico desátenlos y tráiganmelos y si alguien les dice algo dirán que el Señor los necesita pero que enseguida lo devolverá esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por medio del profeta díganle a la hija de Sion mira a tu Rey que viene a ti humildemente y montado en un burro en la cría de un animal de carga los discípulos se dirigieron allá e hicieron todo cuanto les había ordenado llevaron la burra y el burrito y les pusieron encima las capas y Jesús se montó la gran muchedumbre reunida alfombró el camino con sus capas mientras que otros lo cubrían con ramas cortadas de los árboles y la gente que iba delante y detrás gritaba Osana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en el cielo y cuando entró a Jerusalén hubo conmoción en toda la ciudad y decían ¿Quién será éste? Pero la muchedumbre decía éste es Jesús el profeta de Nazaret Palabra del Señor Olvidé a Dios Señor hijos los todos huesús a gamification o o tar o san o o san san o ¡Osana! 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 ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Osana! 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 y con infacio, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana. Qué bello el camino con ramas de olivo, oh, sana. ¡Oh, Osana! ¡Osana! 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 Dios Todopoderoso y Eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Dispongámonos a escuchar las lecturas de este día. Mi Señor me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me despierta el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor me abrió el oído, y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que tiraban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como roca, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Salmo responsorial Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí. Hacen muecas, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines. Me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fiel es el Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témalo, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde a su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre, sobre todo nombre. De modo que el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. Y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te lo vamos. Proclamamos tu voz con amor Escuchamos tu voz con amor Guardaremos tu voz con amor Viviremos tu voz con amor Pasión de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo En aquel tiempo, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato Y el gobernador le preguntó ¿Eres tú, el resto de tu viejo? Jesús respondió Tú lo dices Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada Entonces Pilato le preguntó ¿No oyes cuántos cargos presentan sobre ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso El que la gente quisiera Tenía entonces un preso famoso Llamado Barrabás Cuando la gente acudió Cuando la gente acudió, les dijo Pilato ¿A quién quiere que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, quien llaman el Mesías? Pues sabía que lo habían entregado por envidia Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús El gobernador preguntó ¿A cuál de los dos quiere que les suelte? Ellos dijeron ¡A Barrabás! Pilato les preguntó ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos ¡Que lo crucifiquen! Pilato insistió Pues qué mal ha hecho Pero ellos gritaban más fuerte ¡Que lo crucifiquen! ¡Que lo crucifiquen! Al ver Pilato que todo era inútil Y que al contrario Se estaba formando un tumulto Tomó agua Y se lavó las manos en presencia de la multitud Diciendo Soy inocente de esta sangre Allá ustedes Y el pueblo entero Contestó Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos Entonces Les soltó a Barrabás Y a Jesús Después de azotarlo Lo entregó Para que lo crucificaran Los soldados del gobernador Se llevaron a Jesús al pretorio Y reunieron alrededor de él A toda la compañía Lo desnudaron Y le pusieron un manto de color púrpura Y transando Una corona de espinas Se la ciñeron a la cabeza Y le pusieron una caña En la mano derecha Y doblando ante él la rodilla Se burlaban de él Diciendo ¡Salve rey de los judíos! Luego Le escupían Le quitaban la caña Y le golpeaban Con ella la cabeza Y terminada la burla Le quitaron el manto Le pusieron su ropa Y lo llevaron A crucificar Al salir Encontraron un hombre de Siriné Llamado Simón Y lo forzaron A que llevara la cruz Cuando llegaron al lugar Llamado Golgota Que quiere decir La calavera Le dieron a beber vino Mezclado con miel Él Lo probó Pero no quiso beberlo Después de crucificarlo Se repartieron su ropa Echándola a suertes Y luego Se sentaron a custodiarlo Encima de su cabeza Colocaron un letrero Con la acusación Este es Jesús El rey de los judíos Crucificaron con él A dos bandidos Uno a la derecha Y otro a la izquierda Los que pasaban Lo injuriaban Y decían Meneando la cabeza Tú que destruías El templo Y lo reconstruías En tres días Sálvate a ti mismo Si eres hijo de Dios Baja de esa cruz Los sumos sacerdotes Con los escribas Y los ancianos Se burlaban También de él Diciendo A otros has salvado Y no puedes salvarse ¿No eres rey? Que baje ahora De la cruz Si le creeremos No ha confiado En Dios Si tanto lo quiere Dios ¿Por qué no lo libra ahora? No decía Que era hijo de Dios Hasta los bandidos Que estaban crucificados Con él Lo insultaban Desde el mediodía Hasta la media tarde Vinieron las tinieblas Sobre toda Aquella región A media tarde Jesús gritó Eli Eli La masa Bactaní ¿Qué quiere decir? Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Al oírlo Algunos de los que Estaban por allí Dijeron A Elías Llama a este Uno de ellos Fue corriendo Enseguida Cogió una esponja Empapada en vinagre Y sujetándola En una caña Le dio a beber Los demás Decían Déjalo A ver si viene Elías A salvarlo Entonces Jesús Dando de nuevo Un fuerte grito Exhaló El espíritu En esto En esto El velo Del templo Se rasgó En dos De arriba Abajo La tierra Tembló Las rocas Se rajaron Las tumbas Se abrieron Y muchos Cuerpos de santos Que habían muerto Resucitaron Después que Él Resucitó Salieron De las tumbas Entraron En la ciudad Santa Y se aparecieron A muchos El centurión Y sus hombres Que custodiaban A Jesús Al ver el terremoto Y lo que pasaba Dijeron Aterrorizados Verdaderamente Este era El Hijo de Dios Palabra del Señor Palabra del Señor El triduo pascual El triduo pascual La semana santa Como una expresión El ser humano De todos los tiempos De todos los momentos De la vida Esto que acabamos De leer No es más Que esa pasión Del hombre Del hombre Que confronta La realidad Que confronta Los poderes Que confronta La verdad Que confronta La mentira Esta realidad Esta realidad Que confronta El orgullo humano El desamor humano Y que por Vivir en pos De la verdad Termina Juzgado Sentenciado Condenado Todo ser humano Todo hombre Toda persona Que abraza Verdaderamente El cristianismo Corre el riesgo De perder Sus mejores amigos El buen concepto Que los demás Tienen de él Y de perder Incluso El respeto humano Jesús fue claro A sus apóstoles Muchos Llegará un tiempo En que muchos Incluso quitándoles La vida Creerán Que hacen Y honran A Dios Por eso Queridos hermanos Y hermanas Esta es la semana De todos aquellos Que han tomado La decisión De vivir honesta Sincera Y decididamente Los valores De la vida cristiana Los valores Del reino Y los valores Del reino Están representados En todas las virtudes De Cristo La virtud Del amor De la entrega Del sacrificio Del perdón De la verdad De la vida Todas y cada una De esas cualidades Con las cuales El evangelio Nos transmite La buena nueva Y nos enseña A replantear El orden humano Nos enseña A vivir No en función Del pecado Ni en función Del desamor Sino en función De la vida En función Del perdón Del amor Y de la gracia A partir A partir de ahora Queridos hermanos La reflexión Debe ir En pos De replantear Nuestras formas De actuar Porque ellas Mismas Están convirtiéndose En un motivo De condenación Para los otros El orden De las cosas Está alterado Y es importante Que el hombre Que le ha dado La espalda a Dios Y le ha dado El frente Al mundo Se vuelva Una vez más A la verdad Se vuelva Su creador Y deje de vivir Falsamente En pos De la mentira Que el mundo Le ha inventado Queridos hermanos Y hermanas Si fuera cierto Absolutamente Todo el reino De fantasía Que el mundo Nos ofrece No viviríamos En guerras No viviríamos En conflictos No viviríamos Los unos Contra los otros No reinaría Absolutamente El egoísmo El orgullo El desamor Las divisiones El maltrato Las injusticias No existirían Gobiernos De tiranos Ni tiranos Que sometan A los otros No existirían Las divisiones No existiría La violencia Pero lastimosamente El mundo Que hemos abrazado Es un mundo A espaldas De Dios Donde no reina El amor de Dios Donde no reina Dios Sino donde reina El desorden Donde Dios reina Verdaderamente Reina la paz Jesucristo es rey Ya ha venido A instaurar El reino De la verdad Pero podemos Correr el riesgo De ser como Pilatos Estar frente A la verdad Y no verla Estar frente A la verdadera Realeza Del hombre Que da la vida Que es un inocente Que se consuma Totalmente Y no comprometernos Con ella Y lavarnos Las manos Como Pilatos Lo ha hecho Y decir No tengo que ver Con este Pues queridos hermanos Estamos frente Al llamado De un Dios Que nos dice O estás con la verdad O estás a espalda De la verdad El pueblo Gritó Crucifícale Y entréganos Al asesino Entréganos Al delincuente Así grita El mundo de hoy Porque el mundo de hoy Piensa que todos Aquellos que viven En virtud En la virtud Del amor La virtud De la verdad En la virtud De la vida Están en contra De todas estas formas Oscuras de vivir Y por eso Lastimosamente El mundo de hoy Acecha Aquellos Amenaza Persigue Acusa Aquellos que procuran Vivir dignamente Pero exalta A los paganos Exalta A los delincuentes Exalta A los corruptos Y vive con ellos Y convive con ellos Y juega con ellos Si nuestros pueblos No vivieran Lastimosamente Sometidos A todas las estructuras De mentiras Si nuestros pueblos No estuvieran Viviendo en todos Los esquemas De engaño De corrupción Y lastimosamente El mismo pueblo Ese pueblo Que anhela Buenos gobernantes Que anhela Buenos mandatarios Que anhela Buenos padres Que anhela Buenas personas Y ese pueblo Fuera claro En sus actitudes Y declarara Que está con Dios Y no con el Con el pecado Y no con la injusticia Y no con el desamor Ese pueblo Tendría paz Ese pueblo Tendría gobernantes Justos Ese pueblo Salvaría la vida De los honestos Y sería Verdaderamente Alentaría A los honestos A gobernar Sus conciencias Sus vidas Sus honras Y sus bienes Pero lastimosamente Nuestros pueblos Han vendido Su alma Su conciencia Su felicidad Al mal Y han dicho Como dice El pueblo De Israel Que su sangre Caiga sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Esta expresión Puso Al pueblo judío En el marco De la persecución De siglos Y siglos La persecución De los nazis La segregación La incomprensión Vivir sin tierra Que su sangre Caiga sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Y finalmente Vivir sin paz Porque el pueblo Judío No tiene paz Básicamente Por una realidad Despreció Y rechazó Al que es La paz Al que es El Señor Todo el que rechaza El que es la paz Todo el que desprecia Todo el que anula La acción de Dios En su vida No tiene paz Porque ahí no reina El reino verdadero Sino El desorden Por eso Queridos hermanos Y hermanas Estamos llamados A replantear El orden de las cosas A replantear El desarrollo O le damos a Dios La posibilidad De ser el rey De nuestra vida O entronamos En nuestro corazón El reinado De la mentira Del desamor De la muerte De la división Del desprecio Y lastimosamente Con ello El reinado De la infelicidad Jesucristo Puede entrar Victorioso Y a tu vida Y puede entrar Proclamado Exaltado Pero requiere Que seas Como los niños De Jerusalén Que supieron Dar gloria a Dios Con la pureza De sus vidas Es que solo La pureza De la vida Da gloria a Dios Solo la pureza De la vida Lo exalta Porque solo ella Representa Verdaderamente La dignidad De un Dios Verdadero De un rey Verdadero Dios no reina En el desorden Dios no reina En el pecado Dios no reina En la injusticia Dios no reina En el desamor Dios reina En la pureza En el amor En la entrega En la verdad De los que dicen Amarle Por eso el Señor Nos invita Hoy en este día A que no adoremos A que no glorifiquemos A que no exaltemos A un mundo Construido Sobre la mentira Sobre el egoísmo Sobre el desamor Sino que al contrario Rindamos a Dios Nuestras vidas Lo adoremos Y lo proclamemos Con nuestra forma De ser y de vivir Señor de nuestra historia Señor de nuestro corazón Señor de nuestra vida Y poder decir siempre Reina el Señor Reina la humildad Reina el perdón Reina la comprensión Reina la alegría Cuando tu hogar Tu familia Cuando los tuyos Cuando cada uno De los que convive contigo Pueda decir Con certeza Con valor En mi reina Dios En mi reina Su amor En mi reina Su espíritu En mi reina Su alma Su ser Su gozo Su esperanza Tu podrás decirle Al mundo Y podrás decirle Absolutamente A todos los órdenes Tengo un Dios Verdadero Un Dios Que transforma Que hace posible Lo imposible A un Dios Que genera Bienestar Salud Gozo Esperanza Por eso Por eso Por eso vivimos Con alegría Y con gozo Porque aquí Reina el amor De Dios Y si reina El amor De Dios Queridos hermanos Y hermanas Erradicamos Todo lo contrario De ese amor Por eso Por eso Que importante Es que hoy Tengamos la generosidad De abrir nuestro ser Al rey que viene Abrir nuestras almas Doblegar nuestras mentes Nuestro espíritu Humildemente Reconocer nuestros pecados Humillarnos Ante ese Dios Santísimo Abajar nuestra soberbia Y declararlo a él El señor de mi vida Dale el primer lugar Hay gente que se ha declarado A ella misma Rey o reina Rey reina De la miseria Rey reina Del orgullo El rey La reina De la soberbia El rey La reina Del desamor Pero no el rey La reina De la humildad De la caridad De la misericordia De la simplicidad Queridos hermanos Y hermanas Es importante Que todos nosotros Como hijos Gloriosos de Dios Como hijos dignos De Dios Transformemos nuestra historia Y que como hijos Dignos de Dios Abramos nuestro corazón Para instaurar el reino El reino que Jesús Hoy nos trae El reino del amor Ese reino Que transforma Todas las realidades Y que transforma Todos en hermanos Ese reino En el que Se da la convivencia Y dice la palabra Y vivirá el león Y vivirá el cordero Y desaparecerán Las armas Y desaparecerá La violencia Y todos creeremos En todos Y todos Instauraremos Un nuevo orden De cosas El orden De la santidad El orden De la felicidad El orden Del amor De la pureza Y de la justicia Ese orden En el que los niños Ya no corren peligro Ese orden En el que la vida Recibe su protección Ese orden En el que nadie Miente a nadie Ni se aprovecha De nadie Ese orden En el que son respetados Los adultos Los jóvenes Los niños En ese orden En el que cada ser humano Reclama Requiere Y vive la dignidad Humana Ese nuevo orden De cosas En el que se puede Vivir verdaderamente En la implantación Del amor de Dios En nuestras vidas Y reina Dios Cuando reina La concordia Cuando reina La armonía Cuando reina El perdón Cuando reina La comprensión Y la misericordia Reina Dios En tu corazón Y reina Dios En los tuyos Hermanos y hermanas Estamos llamados A escuchar El clamor De un Dios Que dando la vida Arrebata Nuestra existencia Al pecado Pero solamente Podremos Vencer Con el Si morimos Con el Solamente Podremos Ganar Con el Si abrazamos Aquello Que hoy día Parece Mentira Para los demás La cruz De su amor La cruz De su misericordia La cruz De su entrega Atrévete Hoy Atrévete Con toda tu alma Y atrévete Con todo tu corazón A declarar A Jesucristo El Señor De tu vida Allá donde estás En tu casa En tu familia Con los tuyos Abre tu alma Tu mente Tu espíritu Y ponte de rodillas Y dile a Jesús En este instante Señor Tú eres el Señor De mi vida A ti te declaro Mi Rey Mi Señor A ti doblego Mi mente Mi alma Mi espíritu Y mi voluntad Renovemos Nuestra fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha del Padre Y de nuevo vendrá Con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma adoración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso que hay Un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Celebramos la entrada De Jesús A Jerusalén En medio de la agitación De las ramas Y los gritos De Osana Él permaneció Fiel Siervo sufriente Unamos Nuestras voces A la multitud Que espera la salvación De Dios Nuestra respuesta será Misericordia Señor Hemos pecado Misericordia Señor Hemos pecado Para que todos los que sirven En la Iglesia Hombres y mujeres Sean dóciles A la voluntad de Dios Oremos al Señor Misericordia Señor Hemos pecado Para que quienes Imparten justicia Pública Jueces Magistrados Y abogados Sean capaces De generar Un mundo más justo Y equitativo Oremos al Señor Misericordia Señor Hemos pecado Por los que están En cárceles De deportación Y por todos Los encarcelados Especialmente Los condenados A muerte Para que experimenten La bondad del Señor Y la solidaridad De nuestro apoyo Oremos al Señor Misericordia Señor Hemos pecado Para que las almas De los fieles difuntos Por la misericordia De Dios Descansen en paz Oremos al Señor Misericordia Señor Hemos pecado Por los elegidos Que se han estado Preparando Para encontrarse Con Cristo En las aguas Bautismales Para que el Espíritu De Dios Selle su corazón En la santidad Oremos al Señor Misericordia Señor Hemos pecado Padre amoroso Tu hijo engendrado Sin pecado Tomó Sobre Él Los pecados Nuestros Tu aceptaste Su sacrificio En la cruz Para transformar Nuestro mundo En oblación Atiende Nuestras oraciones Y ayúdanos A vivir Como Cristo Mismo Que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén Presentemos Nuestra ofrenda Al Señor Los niños Los niños Los niños De los hebreos Tendían 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 Ramas En el suelo Los niños Los niños Los niños De los hebreos Tendían 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 Ramas En el suelo Con amos Y olivos Salen Al encuentro Alabando A Dios Todos Los hebreos Los niños Los niños Los niños De los hebreos Tendían 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 Ramas En el suelo Los niños Los niños Los niños De los hebreos Tendían 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 Ramas En el suelo Alcense Las puertas Las puertas Eternas Que el rey De la gloria Va a pasar Por ellas Los niños Los niños Los niños De los hebreos Tendían 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 Ramas En el suelo Los niños Los niños Los niños De los hebreos Tendían 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 Ramas En el suelo Los niños, los niños, los niños de los hebreos Vendían, vendían, vendían ramas en el suelo Los niños, los niños, los niños de los hebreos Vendían, vendían, vendían ramas en el suelo Los niños, los niños, los niños de los hebreos Vendían, vendían, vendían ramas en el suelo Los niños, los niños, los niños de los hebreos Vendían, vendían, vendían ramas en el suelo Sómete los pueblos, también los huyuga, somos su heredad, gloria en las alturas. Los niños, los niños, los niños de los hebreos, vendían, vendían ramas en el suelo. Los niños, los niños, los niños de los hebreos, vendían, vendían, vendían ramas en el suelo. Los niños, los niños, los niños de los hebreos, vendían, vendían, vendían ramas en el suelo. Los niños, los niños, los niños de los hebreos, vendían, vendían, vendían ramas en el suelo. Por la pasión gloriosa de tu Hijo, unigénito, llegue pronto, Señor, a nosotros tu perdón, y aunque nuestras obras no lo merezcan, que la mediación de este sacrificio único nos haga recibir tu misericordia. Por Jesucristo nuestro, Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien siendo inocente se dignó sufrir por los pecadores, y fue condenado injustamente por los impíos. Con su muerte lavó nuestros pecados y con su resurrección nos adquirió la justificación. Por eso nosotros, con todos los ángeles, te alabamos y te aclamamos lleno de alegría, diciendo sin fechar. Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, gloria en las alturas y en la tierra, paz, gloria en las alturas y en la tierra, paz, Bendito el que viene, nombre del Señor Bendito el que viene, nombre del Señor Osana en el cielo y en la tierra paz Osana en el cielo y en la tierra paz Santo eres en verdad Señor Que desde el principio del mundo Obra siempre para que el hombre sea santo Como tú mismo eres santo Te pedimos que mires los dones de tu pueblo Y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu Para que se conviertan en el cuerpo y la sangre De tu amado Hijo Jesucristo En quien nosotros también somos hijos tuyos Aunque en otro tiempo estábamos perdidos Y éramos incapaces de acercarnos a ti Nos amaste hasta el extremo Tu Hijo que es el único justo Se entregó a sí mismo a la muerte Aceptando ser clavado en la cruz Pero antes de que sus brazos extendidos Entre el cielo y la tierra Trazasen el signo indeleble de tu alianza Él mismo quiso celebrar la Pascua Con sus discípulos Mientras comía con ellos Tomó pan Dando gracias te bendijo Lo partió Y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por usted Del mismo modo Acabada la cena Sabiendo que él iba a reconciliar Todas las cosas en sí mismo Por su sangre derramada en la cruz Tomó el cáliz Lleno del fruto de la vida Dándote gracias de nuevo Lo pasó A su discípulo diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es Jesucristo El sacramento De nuestra fe Por tu cruz Tienes tu reacción Buscas salvado Señor Por tu cruz Tienes tu reacción Nos trasladado Nos trasladado Así pues al hacer el memorial De tu hijo Jesucristo Nuestra Pascua Y nuestra paz definitiva Celebramos su muerte Y resurrección De entre los muertos Y mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos Dios fiel y misericordioso La víctima Que reconcilia A los hombres contigo Mira bondadosamente Padre misericordioso Quienes unes a ti Por el sacrificio De tu hijo Y concédeles Que por la fuerza Del Espíritu Santo Que participando De un mismo pan Y de un mismo cáliz Formen en Cristo Un solo cuerpo En el que no haya Ninguna división Guárdanos siempre En comunión De fe y amor Con el Papa Francisco El Papa Emérito Benedicto Nuestro Obispo Tomás Y el Obispo Auxiliar Pedro Ayúdanos A esperar La venida De tu reino Hasta la hora En que nos presentemos Ante ti Santos Entre los santos Del cielo Con Santa María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y con todos los santos Con nuestros hermanos Difuntos Los de tu familia Tus amigos Que confiamos Humildemente A tu misericordia Entonces liberados Por fin De toda corrupción Y constituidos Plenamente En nuevas criaturas Te cantaremos Gozosos La acción De gracias De tu hijo Que vive Eternamente Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Queridos hermanos y hermanas Fieles a ese amor De Dios Que se nos entrega Que es nuestro Rey que habita nuestra vida y a quien le damos el lugar glorioso, oremos como Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos Señor de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo estoy hoy con todos ustedes. Y con tu Espíritu puede darse la paz. La paz. Con tu Espíritu. Mi paz te doy y me das. Esa paz que el mundo no da. Esa paz que el mundo no entiende. Ven de paz a ti. Recibelá. Mi paz te doy a ti. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos paz Este es Jesucristo, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo y nos da la paz Dichoso los invitados a recibirle Señor, no soy digna de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden desde ya para la vida eterna Amén Frente a ti Junto a la cruz Jesús Está este pobre corazón Que no pudo más Frente a ti Viene a expresar El dolor inmenso que siente Por su pecado del mundo y nos da la tristeza Se dejó llevar Por su debilidad Se dejó arrastrar por su infidelidad a ti Y ahora está aquí Rendido a tus pies Destrozado y humillado Y este corazón Señor No tiene palabras No puede decir el dolor tan inmenso Que siente Toma mis lágrimas Acéptalas por favor No tiene otra cosa más que decir Solo perdóname Dale gracias a tu Señor Dale gracias por su presencia en tu vida Y permite que Él obre en ti Que Él sea verdaderamente tu Rey, tu Señor Aquel que te guía Aquel que reina en tu corazón Bendice a tu buen Dios con amor Oremos Aumenta Oh Dios la fe y escucha con pasivo las súplicas de quienes esperamos en ti Para que quienes recibimos, honramos a Cristo triunfante Podamos ofrecerte en Él el fruto de las buenas obras Por Jesucristo nuestro Señor Amén Hermanos recuerden que desde aquí Desde nuestra parroquia de San Bonifacio En el condado de Broward Aquí en el sur de la Florida Los esperamos con cariño para que celebremos nuestra fe Cada domingo nos podemos ver a través de este medio Desde este canal Pero también desde internet Pueden buscar esta Santa Eucaristía En nuestra parroquia de San Bonifaz www.sanbonifaz.us Ya lo sabes, ahí estamos El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Demos gracias a Dios Te alabarán, oh Jesús Todos los pueblos Todos los pueblos de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y contarán de los caminos del Señor Te alabarán, oh Jesús Todos los pueblos Todos los pueblos de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y contarán de los caminos del Señor Porque la gloria de Jesús es grande Porque Jesús es excelso en sus caminos Porque Jesús atiende al humilde Y mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jesús es grande Porque Jesús es excelso en sus caminos Porque Jesús atiende al humilde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!